Lituania. Unidades alemanas y checas realizan maniobras militares. El potencial enemigo. Rusia. El propósito. Disuadir mostrando, mostrar presencia en el flanco oriental de la OTAN. Tratamos de detener al enemigo con todos los medios a nuestro alcance. El mundo se ha vuelto más inseguro y confuso. Acecha una nueva carrera armamentista nuclear y convencional. Las alianzas existentes se tambalean. Debemos ser firmes para disuadir a cualquier agresor potencial de atacarlos, para proteger la paz. Alemania y sus países vecinos corren el riesgo de quedar atenazados de nuevo entre las superpotencias. Rusia reclama un territorio y, por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, un país toma ese territorio por la fuerza. Supone una enorme amenaza potencial y quien cuestione que se discuta sobre el rearme no solo es ingenuo, es peligroso, es muy peligroso. ¿Está el ejército alemán, la Bundeswehr, a la altura de los retos actuales? El ejército alemán está en un estado lamentable, crítico. La cantidad de barcos que no pueden zarpar, aviones que no pueden volar. ¿Sigue ofreciendo garantías de seguridad el esquema occidental de alianzas? ¿Qué papel desempeña Alemania en la OTAN y en el mundo? Cuando la OTAN da la alarma, la orden llega aquí, a Münster, noroeste de Alemania. Novena brigada acorazada. Esta vez, el correo electrónico es parte de un ejercicio, pero la maquinaria se pone en marcha, como si fuera una emergencia real. Esta unidad forma parte de la BJTF, la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN. Se formó en 2014 en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Recibí la orden de alarma. Ahora la evalúo. A partir de las combinaciones de letras que tiene la orden, descifro qué medidas de alarma realmente se dispararon. Para ello recurro al plan de respuesta del ejército alemán. Y aquí encuentro qué medidas de alarma se ocultan realmente detrás de la combinación de letras. Ahora compruebo qué medidas son relevantes para la Fuerza Conjunta de la OTAN y después informaré al jefe y a la jefatura de la brigada correspondiente. La fuerza de reacción rápida es fundamental para los nuevos escenarios de amenaza de la OTAN. En este caso, la emergencia, rechazar un ataque enemigo, se ensayará durante unas maniobras en Polonia. Quedan tres días como máximo. Después, 2.300 soldados de tres naciones deben estar listos para marchar. En el cuartel general convergen todos los hilos. Es una zona de alta seguridad del cuartel. Es un reto logístico coordinar a soldados de Alemania, Noruega y los Países Bajos. Hay que contactarse con la Primera División Acorazada y la Unidad Germana Holandesa. En 90 minutos quisiera recibir los primeros resultados. El reloj también corre para la Mayor Maria Alm. La jefa de compañía tiene a sus órdenes unos 250 soldados. Nuestro mayor reto es estar listos para partir en 48 horas. Mis soldados deben cargar los camiones, organizar los camiones en convoyes y preparar mis vehículos pesados para el transporte ferroviario. 48 horas no es mucho. La Mayor Maria Alm estuvo en misiones en el extranjero, en Malí y Kosovo. Ahora debe garantizar que el Centro de Operaciones en Polonia tenga un lugar de trabajo totalmente equipado. En varios cuarteles de Alemania se ponen en marcha hacia Polonia unos 600 vehículos, entre ellos 70 blindados. Los Estados Unidos Pocas veces la fuerza de reacción rápida de la OTAN ha sido tan importante como hoy. En un momento en que Europa debe volver a preocuparse por su seguridad. Pero, ¿cuán unidos están hoy los aliados? Washington, abril de 2019. La OTAN celebra el 70 aniversario de su fundación. Durante siete décadas, la alianza se apoyó en su estrategia disuasoria para garantizar la paz, la libertad y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. El día previo a la ceremonia, se reúne la élite de la defensa y la política exterior de Occidente. Un intercambio festivo con motivo de los 70 años de la OTAN y las relaciones transatlánticas. Esa era la intención. Hasta que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sube al escenario. Cada vez más aliados cumplen sus compromisos, pero hay demasiados que se quedan atrás. Y todos sabemos que Alemania está a la cabeza de ese grupo. Alemania tiene la mayor economía de Europa y la más fuerte. Es líder en exportaciones y durante décadas se benefició de la protección de Estados Unidos. Alemania debe hacer más. Un ataque frontal poco diplomático a los aliados alemanes. La razón. Alemania no invierte el acordado 2% de su PIB en defensa. El ministro alemán de Exteriores intenta explicar por qué su próspera nación no estaba preparada para invertir más en la seguridad europea. Nuestras decisiones sobre el presupuesto a veces son difíciles de entender para personas ajenas al proceso de discusión. Y créanme, no solo para ellas. De todos modos, prometimos invertir más en defensa y tenemos la intención de cumplir nuestra palabra. Los europeos sabemos que nuestra seguridad tiene su precio. Una intervención apagada del ministro de Exteriores. El ministro abandona el evento por una puerta lateral para evitar preguntas incómodas. Una imagen simbólica de Alemania en la cumbre de la OTAN. En tres cumbres, el gobierno alemán prometió a los aliados aumentar el gasto en defensa según lo acordado. El ministerio de defensa quiere un aumento significativo hasta alcanzar 54.700 millones de euros al año. Pero el de finanzas tiene otros planes. Los próximos años, los gastos han de bajar hasta los 44.200 millones. Es el 1,23% del PIB alemán, aún más lejos del objetivo del 2% de la OTAN. Julianne Smith fue asesora de seguridad de la administración Obama. Es una de las expertas más destacadas en las relaciones germano-estadounidenses. Creo que la alianza atlántica tiene un problema alemán porque uno de sus mayores socios no está dispuesto o no puede cumplir un compromiso que todos los aliados asumieron en 2014. Esta situación no solo disgusta a la administración Trump. Tanto demócratas como republicanos critican por igual el fracaso de Berlín en cuanto al cumplimiento de este objetivo. Entiendo que casi todos los políticos quieran gastar el dinero en algo que no sea defensa, sino en salud, educación o infraestructuras. Al mismo tiempo, esperamos que Alemania invierta más en defensa, porque lo decidimos juntos en 2014. Pero la coalición alemana de gobierno, formada por conservadores y socialdemócratas, responde con otras cifras. Recuerda que destinó 30.000 millones de euros a la OTAN desde 2014, que aporta el segundo mayor contingente de tropas en Afganistán y que participa en misiones en todo el mundo. Sobre todo, los socialdemócratas se resisten a un aumento brusco del presupuesto militar. Una oposición que lidera al experto en asuntos de defensa, Rolf Mützelig. Para la OTAN ponemos a disposición personal capacitado. Tratamos de coordinarnos con los aliados y por eso nos centramos en la calidad. Y cuando el gobierno federal aceptó ese objetivo del 2%, que en última instancia solo iba a ser una banda de fluctuación, en el Parlamento dijimos que al final somos nosotros, el legislador presupuestario, quien decide qué hay en el presupuesto anual. Karlo Mazala es catedrático en la Universidad de la Bundeswehr de Múnich y asesora al gobierno en cuestiones de seguridad. Critica la política de austeridad en gastos de defensa. No solo es un momento ingenuo, sino negligente y peligroso. En la situación actual de Europa, la Federación Rusa, por sus esfuerzos armamentistas, tiene una ventaja en la escalada estratégica que por ahora no podemos contrarrestar. La Rusia de Putin cambió el panorama de la política de defensa. Lo que parecía impensable hace 30 años, al final de la Guerra Fría, hace tiempo que es realidad otra vez. El mundo está en medio de una nueva carrera armamentista. Putin está probando los límites de la alianza, la intervención en el este de Ucrania, la ocupación de Crimea. No obstante, Rusia también se sintió provocada por la ampliación de la OTAN hacia el este. Abril de 2016. Mar Báltico, a 130 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. Dos aviones de combate rusos hacen 20 simulacros de ataque sobre un buque de guerra estadounidense. Las provocaciones se intensifican. Hay amenazas que debemos enfrentar, desafíos en el Atlántico Norte, con el aumento de la actividad submarina rusa y nuestra falta de sistemas de detección precoz para comprender qué está pasando. Definitivamente hay una amenaza que parte de Rusia. La OTAN se toma en serio esas amenazas y responde. Ejercicios con brigadas alemanas, noruegas y neerlandesas en Polonia. Cuatro días después de la alerta en Münster, la fuerza conjunta de muy alta disponibilidad rumbo a las maniobras Nobel Jump. Más de 2.300 soldados se preparan para defender Europa bajo el liderazgo alemán. Nobel Jump gira en torno a la fuerza de reacción rápida de la OTAN. Su misión es disuadir mediante una presencia robusta. Pero si al final todo eso no ayuda a dejarlo perfectamente claro, somos capaces de defender el territorio de la Alianza y de ser necesario restablecer la integridad territorial de la OTAN. Pasadas las cuatro de la mañana, la novena brigada acorazada toma posiciones. El sargento Helge Thiem comanda su Leopard 2. 1.500 caballos de fuerza para una masa de 64 toneladas. Estamos en un carro de combate Leopard 2. Tenemos una tripulación de cuatro personas. El conductor, que recibe mis órdenes. Después está el artillero, que es responsable de disparar. Además está el cargador, que carga cada munición. Y es responsable del armamento del tanque. También las ametralladoras. Y por último estoy yo, el comandante que coordino todo. Los últimos preparativos para las maniobras. Helge Thiem y su tripulación toman la posición de combate. Bien, artillero, gira la torre a la derecha. ¿Quién es el bosque? A la derecha. ¿Lo ves? Bien. Ahora gira a la izquierda. Ahí está la colina Sovjetski, el centro de observación de la unidad. La misión es la reconquista de un pueblo. Y aunque nadie lo diga abiertamente, la fuerza de reacción rápida debe servir para disuadir a Rusia. Los enemigos de hoy solo son imitaciones y tanques fuera de servicio. Mi unidad está emplazada aquí a la izquierda. Al lado hay otra. Un poco más adelante, a la izquierda, está emplazada una compañía noruega. Todos están listos y esperando que empiece el fuego. Vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. La unidad acorazada de Helge Thiem es parte de la élite de la OTAN. Se trata de una brigada totalmente equipada, un caso excepcional en el ejército alemán, la Bundeswehr. Para el 2031, las Fuerzas Armadas tendrán ocho brigadas totalmente equipadas, pero por el momento ninguna está operativa al 100%. También la BJTF tuvo que buscar material por toda Alemania. Todo el mundo se dio cuenta de que el sistema tal y como funciona actualmente, que llevamos material de todo el ejército a Munster o a otros lugares para cumplir nuestra misión. No es una situación sostenible. No se trata de rearmar, sino de equipar. Las estructuras que tenemos, esas ocho brigadas, tienen que estar equipadas para que sean tan operativas como esta brigada. El equipo completo es caro, pero fue un compromiso con la OTAN. Según los cálculos del ejército, se necesitan 5.000 millones de euros para una sola brigada. Sin embargo, en los últimos años apenas se invirtió en material y equipamiento. Ahora, aún con mucho dinero, no se puede reconstruir rápidamente lo que se desmanteló durante años. Hay sistemas en la Bundeswehr que tienen más años que yo. Y tenemos otro problema de que podemos cumplir todas nuestras obligaciones en las grandes maniobras de la OTAN, pero a costa de las maniobras en casa. No invertimos más en el almacenamiento a gran escala de piezas de repuesto ni de munición. Para reponer y modernizar todo en las estructuras existentes, necesitamos hasta el 2031, es decir, necesitamos los próximos 12 años para que todo vuelva a estar en línea con los requisitos de la OTAN y de la Unión Europea. A veces, basta un trozo de vallado para detener 60 toneladas de alta tecnología militar. Vamos a quitar esa basura de ahí. Entra, enciende el motor, danos una señal y retrocede un poco. El tiempo apremia. Helge Thiem y su tripulación deben volver a tomar posición para la maniobra de la OTAN. La escenificación de las maniobras es angustiosamente realista. La liberación de un lugar representa el miedo a la invasión de tropas enemigas. Y aquí mismo, en Polonia, en Europa. Después de unas cinco horas, el ejercicio termina para Helge Thiem y sus camaradas. El comandante tiene 32 años de edad, su tripulación, menos de 30. Solo conocen la Guerra Fría por relatos. Cuando me incorporé al ejército alemán, ya había misiones en el extranjero. Pero la amenaza es diferente ahora cuando ves que una brigada de combate se entrena para librar un combate intensivo, llegado el caso. La Alianza y la Defensa Nacional ya no son solo algo teórico. 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a ser un escenario posible para soldados alemanes. Soy militar desde hace 35 años. Vi la caída del Muro de Berlín, vi la unificación de Europa. Presencié cómo terroristas islámicos ocupaban la mitad de la región arábiga. Por eso, a fin de cuentas, lo más importante para mí no es contra quién estás, sino a favor de qué estás. Solo eso perdura y sirve de guía. Y estamos a favor de la paz y la libertad. Punto. Paz y libertad. También era la esperanza en 1987. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, firman el llamado Tratado INF sobre misiles balísticos y de crucero de rango intermedio. Después de décadas de Guerra Fría, el acuerdo se consideró un hito. Terminaba un periodo de carrera armamentista nuclear entre los bloques. Pero en 2019, Estados Unidos abandona el acuerdo por los supuestos incumplimientos del mismo por parte de Moscú. Y el Tratado Newstart, el segundo tratado central de desarme entre las grandes potencias, expira en 2021. ¿Comienza una nueva carrera armamentista nuclear? El Tratado INF ya no se puede salvar porque ninguna de las dos partes contratantes tiene interés en salvarlo. Estados Unidos solo quiere salvarlo si se globaliza. Es decir, si China, India y Pakistán se suman al tratado. Los chinos ya dijeron claramente que no ven ninguna razón para sumarse al tratado y los rusos lo incumplieron. A principios de año, Rusia presenta con orgullo el nuevo misil balístico de alcance medio SSC-X-8. Según la inteligencia estadounidense, el misil de crucero con ojiva nuclear tiene un alcance de 2.300 kilómetros. Una infracción al Tratado INF que prohíbe la construcción y posesión de misiles terrestres con armas nucleares o misiles de crucero con un alcance superior a 500 kilómetros. Para mí también es una cuestión para la seguridad de Alemania. Rescindir el Tratado INF significa que podemos volver a entrar en un mecanismo de amenaza que las armas nucleares de rango intermedio pueden volver a generar zonas de influencia hasta donde estamos, en toda Europa Occidental. Y eso hay que impedirlo de raíz. Europa se enfrenta a una prueba de cohesión. Boloña presiona hace tiempo por el reequipamiento nuclear, de ser necesario, a solas con Estados Unidos. Y Rumania invierte miles de millones en sistemas de defensa antimisiles estadounidenses para protegerse de una potencial amenaza rusa. ¿Tantea Putin deliberadamente el actual vacío de poder y la debilidad de la OTAN para redefinir su propio papel? Sin duda está avivando la tensión en Europa Central y Oriental. No es que me despierte en mitad de la noche preocupada por una escalada militar convencional con Rusia. Eso no es lo que más me inquieta. Lo que más me inquieta son sus esfuerzos para dividirnos y socavar los valores e instituciones que construimos durante 70 años. Y que le salga bien. Rusia intenta desestabilizar la alianza y las democracias occidentales. Interfiere en comicios y votaciones, lanzar ciberataques, desea intensificar los lazos con algunos miembros de la OTAN. ¿Aprovecha Putin el fin del tratado INF para abrir una brecha entre los socios de la OTAN? ¿Cuál es el objetivo de la política exterior y de defensa rusas? El periodista Alexander Golds observa y analiza desde hace años el aparato militar ruso y la política del Kremlin. Él también se pregunta por los motivos de Putin. No me pida una argumentación lógica ni razonamientos lógicos. Putin tiene una sensación fuerte que se ha instalado en su cabeza y en el Kremlin. que la OTAN planea una agresión. Se podría llamar paranoia. ¿Quién sabe? Moscú se considera el ganador de los conflictos militares en Siria y en el este de Ucrania. Además, la anexión de Crimea les dejó un mensaje peligroso a los estrategas rusos. El que toma lo que quiere no tiene nada que temer. Rusia es un estado puramente militarista. Una de las principales características del estado militar es que responde a cualquier desafío de forma militar. Creo que tanto al señor Putin como al señor Trump los inspira mucho la idea de tener ese poderío nuclear abrumador. Si lo tengo, puedo hacer todo lo que quiera. Hacen falta mediadores en esa vorágine. Angela Merkel podría desempeñar ese papel. Y está entre dos fuegos. En Alemania, las sanciones a Rusia generan resistencia. Al mismo tiempo, Estados Unidos exige que Berlín adopte una línea aún más dura. Alemania podría desempeñar el papel de mediador, pero hay que tener en cuenta que para Putin, Alemania no es un actor seguro de sí mismo. De hecho, la gran coalición emite señales contradictorias en materia de política exterior y de seguridad. ¿Cómo debería ser la relación alemana con Rusia? ¿Como si fueran socios? ¿O más bien reaccionando tajantemente a las provocaciones del Kremlin? Lo discutimos en la Comisión de Defensa justo antes del verano de 2019. Hay canales de diálogo entre el ejército alemán y las fuerzas armadas rusas. Tenemos puntos de contacto. se habla a nivel ministerial. Hay contactos, pero también decimos claramente que esperamos, por ejemplo, que la parte rusa cumpla con el acuerdo Minsk 2. Alemania y Francia negociaron con Rusia el acuerdo de Minsk para resolver el conflicto de Ucrania. En la práctica no funcionó. En los estados bálticos, el temor a que se repita el escenario de Ucrania está en el imaginario colectivo. El estrecho corredor entre Polonia y Lituania que une el enclave ruso militarizado de Kaliningrado y Bielorrusia es el talón de Aquiles de la OTAN, el corredor de Sualki. Si Rusia lo conquistara, los estados bálticos quedarían aislados por tierra. La frontera de Lituania con Bielorrusia está protegida con fondos millonarios de la Unión Europea. 300 cámaras junto a la frontera de más de 650 kilómetros. Los guardias lituanos de fronteras Vadin Solovic e Ilona Sabel están de patrulla. La seguridad de la frontera exterior de la OTAN es tarea de la policía. Las fuerzas militares solo se acercan a 5 kilómetros de la frontera. No quieren provocar innecesariamente al país vecino. Nos fijamos si hay alguna violación fronteriza, contrabando o inmigrantes ilegales o si es gente que no sabe que hay una frontera y simplemente pasa. se disparó la alarma porque nos acercamos demasiado al sistema de vigilancia. Les diré que pueden apagarlo, ellos también nos están viendo. cada paso se observa. Ambos lados se acechan con desconfianza. Proteger la frontera aquí también significa proteger a la OTAN. A la alianza militar no le interesan contrabandistas ni migrantes, más bien provocadores encubiertos enviados por el Kremlin para preparar o incluso desencadenar un conflicto. Claro que el sistema ayuda a recopilar información que puede ser interesante para nuestros militares, sobre todo cuando se realizan ejercicios militares en un país limítrofe. Sin duda, en la frontera estatal también habrá cada vez más personal uniformado e innovaciones técnicas. Como estados occidentales de primera línea junto a un vecino superior, los estados bálticos siguieron la anexión de Crimea en 2014 con una sensación de amenaza diferente a la de otros países europeos. Después de décadas de ocupación soviética, los lituanos se sienten amenazados y desde la crisis de Crimea se acuerdan de los viejos tiempos. Serví en un submarino en Murmansk. Conozco su sistema, sé cómo piensan. Ucrania, Lituania ocuparían todo lo que era la antigua Unión Soviética. Su brazo llega hasta Bielorrusia que pueden usar para sus objetivos militares. Se extienden hasta Bielorrusia y usan el país para su avance militar. Vemos lo que le pasó a Ucrania y aquí no queremos nada de eso. En lugar de tanques, preferiríamos tractores que cultiven la tierra para hacer pan, todo lo que sirva a la gente. Y no esos tanques, ¿para qué sirven? La presencia de la OTAN es esencial para nuestra supervivencia. Si no tuviéramos soldados de la OTAN, seríamos vulnerables. En Vilna no hay rastro de los mil soldados de las unidades de combate de la OTAN, pero su presencia está en la mente de la gente y los grupos operativos han de recibir refuerzos una vez más. aumentamos la disponibilidad operativa, triplicamos la fuerza de respuesta de la OTAN y lo estamos implementando rápidamente. Y Alemania es parte de ello. Este año lidera esas fuerzas de la OTAN. Estamos en una situación de seguridad totalmente diferente a la de los años que siguieron a la Guerra Fría. Sin embargo, la disuasión no solo se basa en soldados y equipo militar, sino también en que el enemigo crea que la alianza responderá unida en el momento decisivo. No obstante, en la Casa Blanca gobierna un hombre que considera que las organizaciones internacionales son en el mejor de los casos superfluas. Y por lo visto, a sus asesores les cuesta mucho lograr que se abstenga de cuestionar la esencia de la alianza. Les advierto a los alemanes que no asuman que no podría suceder. Podría suceder. Y el hecho de que se haya pedido a ciertos miembros del Pentágono y del Ministerio de Exteriores que evalúen la posibilidad de pasar la factura a Alemania por el despliegue de tropas estadounidenses demuestra que ya es un proceso que podría conducir por lo menos al distanciamiento de Estados Unidos. Soldados estadounidenses durante maniobras en los estados bálticos. ¿Cuánto tiempo más? En el peor de los casos, ¿los estadounidenses se retirarán de la OTAN y los europeos responsabilizarán a Berlín y no a Washington? Usa a Alemania como chivo expiatorio, por así decirlo, en la cuestión del reparto de cargas dentro de la OTAN. Si el presidente estadounidense declara que Estados Unidos ya no tiene interés en la OTAN, que Estados Unidos no cumplirá sus obligaciones en el marco del artículo 5, hay dos partes responsables, Estados Unidos y la República Federal de Alemania. El artículo 5 del tratado de la OTAN establece que un ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos los estados miembros. Donald Trump siembra dudas sobre su solidaridad con la alianza y Rusia trata de dividir la OTAN aún más. Turquía se acerca a Moscú, compra sistemas militares rusos y en Italia el gobierno estuvo flirteando con uno de los mayores rivales de Occidente, China. Pero el gigante asiático no necesita alianzas, juega su propio juego. China ve su modelo de Estado autocrático como modelo para el mundo del futuro. El plan maestro de los líderes chinos promete una nueva era en la que China se convertirá en la primera potencia global en 2050. La nueva ruta de la seda ha de revivir la mítica ruta comercial que unía el extremo oriente con Europa. Es el mayor programa de inversión de la historia. Líneas de ferrocarril de alta velocidad, puertos de gran calado, megaproyectos de túneles y puentes, oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, puertos también en Europa, desde el Pireo pasando por Génova hasta Duisburgo. Debemos seguir liberalizando el comercio y la inversión y eliminar el proteccionismo. China está en todo. Debemos preocuparnos por cuestiones militares y de seguridad por China. Pero también me preocupa el modelo político que China ofrece como alternativa a lo que Occidente confía desde hace muchas, muchas décadas. Política económica también es política militar. Con excepción de Estados Unidos, ningún país del mundo gasta más en armamento que China. En 2018 fueron unos 142 mil millones de euros. Un ejército se forma para luchar. Su criterio debe ser el modo de ganar cuando se lo desafía. Su objetivo es siempre garantizar la disposición militar para todas las direcciones estratégicas y progresar en la preparación para el combate en ámbitos de seguridad tanto convencionales como nuevos. En el 19º Congreso Nacional del partido, el presidente chino dijo muy claramente que quiere un ejército de primer nivel. No necesita un ejército de primer nivel si solo debe actuar en Asia. No necesita un ejército de primer nivel si solo se trata de defender el territorio chino. Necesita un ejército de primer nivel ante una posible escalada militar con Estados Unidos. China pasa a la ofensiva. Exhibe su poderío ante el mundo. Con imágenes como sacadas de una película bélica de Horibo, así se presenta un consorcio de armamentos chino. El mensaje es claro. Somos grandes, somos poderosos y nos adueñamos de lo que queremos. Taiwán es una prioridad en la política de poder china. El gobierno chino quiere lograr la reunificación con lo que considera una provincia escindida, también desafiando al principal aliado militar de Taiwán, Estados Unidos. con Taiwán llegamos al mismo problema que discutimos con respecto a los estados bálticos. Si observa, China es un gorila de 400 kilos en Asia y Taiwán es un pajarito, por así decirlo, territorialmente hablando. ¿Cuál es la probabilidad de que Estados Unidos pueda librar una guerra contra China con una potencial escalada nuclear para evitar que el gorila de 400 kilos invada a este pajarito? No, es muy improbable. Por eso Taiwán podría ser uno de los grandes conflictos de Asia en el futuro. Casi ningún experto duda de que China tratará de llevar a cabo sus planes para recuperar Taiwán. No descarta dedicar medios militares a ese fin. Y representa una creciente amenaza para la alianza occidental también en otros aspectos. La ciberguerra está cada vez más extendida. ¿Cuán grande es el peligro para Alemania? Creo que es obvio que China tiene la pretensión de ser una potencia mundial no solo económicamente y naturalmente nos inquieta ese rumbo. Además, en el gran tema de la digitalización nos preguntamos a qué empresas chinas deberíamos permitir que construyan sobre nuestra infraestructura. Creo que del lado europeo y alemán estamos muy concientizados en cuanto al trato con China. Estados Unidos advierte insistentemente contra empresas chinas como Huawei y ZTE porque su tecnología podría ser un medio de espionaje para Pekín. Y de hecho, el gobierno chino puede obligar a las empresas a participar en operaciones de espionaje y sabotear las redes europeas. las amenazas del ciberespacio no son una amenaza militar clásica pero sí una amenaza a nuestra infraestructura crítica como la llamamos. Supone una amenaza para todos en la que estamos expuestos a ataques de hackers que no se sabe exactamente de dónde vienen. La guerra fría tuvo toda una serie de desafíos que hoy la gente no se puede imaginar pero fundamentalmente teníamos un solo enemigo y lo veíamos como un conflicto entre dos estados que competían entre sí con armas convencionales y ahora todo es más caótico más confuso lo que me preocupa es que seguimos trabajando en estructuras estatales y en instituciones que se concibieron para una época muy diferente. ¿Está preparada la OTAN para los nuevos retos? El sistema de la Alianza Occidental sigue ofreciendo una garantía de seguridad lo que durante 70 años fue la base de la política exterior a ambos lados del Atlántico muestra cada vez más grietas. La gran promesa de los valores comunes desde ese entonces se está socavando. Los gobiernos de Europa buscan un denominador común. Debemos dejar en claro en la Alianza que nos interesa acercarnos juntos a Rusia y China con el apoyo de Estados Unidos y decir el mundo será un lugar más seguro si acordamos un nuevo modelo comparable de control de armamentos. Para eso necesitamos a Estados Unidos como socio. como europeos nos consideramos parte de la OTAN de la Alianza Occidental pero como europeos también queremos hacer un mayor aporte a esta alianza es decir seguir siendo transatlánticos y hacernos más europeos. Pero ¿cómo funcionaría en la práctica? En todo caso el presidente francés Emmanuel Macron sueña con un ejército europeo bajo liderazgo franco-alemán. ¿Puede un ejército europeo de ese tipo llenar el vacío de poder que resultaría del alejamiento de Estados Unidos de la OTAN? De momento la Unión Europea sigue siendo política y militarmente un enano gigante inyectado al suero de Estados Unidos. Si Europa se va por su cuenta se separará de América del Norte pero también se dividirá a Europa por lo tanto actuar en solitario no beneficia ni a Estados Unidos ni a Europa. Dos guerras mundiales la guerra fría y la lucha contra el terrorismo demostraron que debemos estar juntos. Honestamente no me imagino en el futuro próximo que Europa sea capaz de garantizar su propia seguridad. Necesitamos a Estados Unidos y cuando miro al mundo no se me ocurre ninguna potencia que esté tan cerca de nosotros cultural y económicamente como Estados Unidos. Por eso me parece positivo que nos aferremos a eso. pero el hecho de que a veces discutamos con los estadounidenses y tengamos puntos de vista diferentes significa que los europeos debemos involucrarnos más y hacer un aporte más efectivo. Solo así tendremos voz y voto. Las nuevas amenazas no permiten a Europa ir en solitario. La OTAN se ve obligada a mantenerse unida como lo demuestra el ejemplo de la fuerza de reacción rápida. La jornada laboral del sargento Tim está por terminar. Llevan varias semanas realizando esta maniobra. No parece que vaya a darse una emergencia inminente. Claro que las prácticas de tiro son otra cosa porque los blancos de cartón no devuelven los disparos pero sé que estoy tan bien entrenado que si me enfrentara un tanque de verdad reaccionaría igual de bien. Todavía es un ejercicio pero el mundo se ha vuelto más confuso. El viejo orden se está desvaneciendo. Alemania tendrá que invertir más no solo económicamente. Si Alemania quiere ser un socio fiable debe asumir la responsabilidad y enviar soldados a las misiones de combate porque las tareas son cada vez mayores y cada vez más peligrosas. ¡Gracias!